Y recibimos con un fuerte aplauso a Morenada, Círculo Social, 14 de septiembre. Esta es la Morenada, Círculo Social, 14 de septiembre de Virginia, Junto a Chopeago. ¡Sí, señor! ¡A bailar! Y esta es la Morenada, Círculo Social, 14 de septiembre de Virginia. ¡Sí, sí, sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Quiero que bailemos, Cholita, en el Círculo Social, 14 de septiembre. Quiero que bailemos, Cholita, en el Círculo Social, 14 de septiembre. ¡Ay, Cholita, bella amiga, por siempre, eres el sol de mi mañana! Y por esos labios dulces como miel, tú eres la pena que yo más quiero. Pero no puedo dejar de bailar hasta el amanecer, toda Virginia lo sabe ya, Círculo Social, mi Morenada. Pero no puedo dejar de bailar hasta el amanecer, toda Virginia lo sabe ya, Círculo Social, mi Morenada. Esa Cholita bella y esos pasitos de luna. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Quiero que bailemos, Cholita, en el Círculo Social. Catorce de septiembre, quiero que bailemos, Cholita, en el Círculo Social, 14 de septiembre. ¡Ay, Cholita, bella amiga, por siempre, eres el sol de mi mañana! Y por esos labios dulces como miel, tú eres la pena que yo más quiero. Pero no puedo dejar de bailar hasta el amanecer, toda Virginia lo sabe ya, Círculo Social, mi Morenada. Pero no puedo dejar de bailar hasta el amanecer, toda Virginia lo sabe ya, Círculo Social, mi Morenada. Esa Cholita bella y esos pasitos de luna. ¡Sí, señor! 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 Morenada Círculo Social, 14 de septiembre.